Y la giro pa'ca, y la giro pa'ca, y luego la giro pa'ca, y luego la giro pa'ca. Vaya, esto de ser un jugador nuevo es realmente sorprendente. Y, de hecho, vamos a fingir que mi rango no es 107, porque en este momento estamos insinuando que somos un jugador nuevo. Sin embargo, creo que mis personajes están totalmente preparados para probar una Guild Quest de alta dificultad. En fin, estamos en esta Guild. ¡Wow! Esta Guild es tan humilde. Estamos solamente en nivel 1. Y definitivamente esto no es nivel 100 y tenemos los aumentos de daño respectivos. Sin embargo, voy a apoyar a mi Guild porque necesito que crezca y yo también quiero crecer como persona. Ok. ¡Vaya! En esta ocasión parece que nos pide que tengamos Killer de Capitán y que seamos Medea. Pero aquí también hay un top. Voy a ver qué hay en el top. Oh, mira, 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 mira. Yo tengo este Rengi. Este Rengi debe estar fuerte porque es el top 5, ¿no? Digo, no. No como Bambieta que, por ejemplo, es el top 10 en este. ¡Qué asco! ¡Uh! No es meta, guácala. Y acá, ¿qué? ¡Yo tengo a Kon! ¡Y yo tengo a Shinji! Creo que puede hacerme esta Guild Quest. Los voy a maxear y les voy a subir a trascendencia para poderme pasar a esta Guild Quest. Y me van a reconocer como el mejor jugador de Tenran en este lugar. Muy bien, ya tengo a mi super mega equipo armado. Voy a usar al poderosísimo a Kon porque él es el top 1 de esta pestaña que no sé qué significa. Pero como dice que es el top 1, pues lo voy a usar. Y luego también voy a usar a este y voy a usar a este. ¡Uy, uy, uy! Lo que se viene, lo que se viene. ¡Mueran! ¡Mueran todos! ¡Ay, qué asco me di por decir eso! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Me la estoy pasando! ¡Me la estoy pasando! ¡Ah! ¿Por qué no le hago daño? ¿Por qué mi poderosísimo a Kon no hace daño? ¿Por qué? ¿Por qué estoy paralizado? ¿Qué está pasando? ¡Me han mentido! ¡Me han mentido! Pues es toda la tontería. Estamos con la tontería. Duraron más de lo que esperaba. La idea era que se murieran. Pero bueno, volvemos al papel. ¡No puede ser! Pero ya no me sale. Y bueno, ya va siendo hora que empiece a subir un poquito de videos de Bleach Brave Souls. Porque lo estoy dejando un poquito al lado y de rato me voy a ocupar todavía más. Y no se va a poder. Sin embargo, pues vamos a empezar con algo que yo creo que no es así como que súper, súper necesario. Así como de ya. Porque creo que mucha gente ya es consciente de ello. Sin embargo, pues vamos empezando leve. Quiero empezar despacito para volver a acostumbrarme a este tipo de videos. Que son más que nada consejos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de dos cosas distintas en esta ocasión. Que son los Top 10 Used Characters en la sección de Guild Quest. Y también vamos a hablar sobre las recomendaciones de trascendencia que integraron hace casi nada. Porque creo que son nuevas. Digo, yo estaba jugando el juego y no las había visto hasta ayer, creo. Entonces nada, vamos empezando primero con lo que sería Guild Quest. Pues como ustedes sabrán, tenemos una pestaña aquí arriba a la que si le damos clic podemos ver dos pantallas. Que pues ya debieron haber visto en la intro toda pedorra esa que tuve que hacer. Pero bueno, independientemente de eso, aquí vamos a ver dos pestañas. Y pues a lo mejor mucha gente no entiende a qué se refieren con esto. Pero bueno, principalmente aquí sería el Top de personajes que usas tú como jugador. O sea, el que tú sí puedes manipular y ese tipo de cosas, ¿no? Y en la sección de acá podríamos ver el Top de personajes que se usan en automático. O sea, nuestros asistentes. Una vez que existe este Top, pues para la gente nueva va a ser como una referencia, ¿no? No como por ejemplo nosotros antes que pues era casi casi como a prueba y error, ¿no? Buscabas a un personaje que más o menos cumpliera con las reglas y lo utilizabas. Que se puede seguir haciendo. Pero obviamente mucha gente va a utilizar este tipo de información. Que a ver, no es incorrecta, pero tampoco está bien explicada. ¿Por qué? Porque esto solamente representa cuál es el personaje que más se usa de forma popular. No sé si de verdad también considera los tiempos. Que a ver, eso sería bueno. Pero como que ella no quiere decir nada nunca. O sea, la pantalla está bonita. Pero sería bueno que pusieran acá un disclaimer de más o menos qué es lo que están considerando para... Para, perdón, ponerlos en el Top. Entonces, pues bueno. Esa es una cosa que también tienen que tener en cuenta. Aún así, aún así. Esta por ejemplo en esta ocasión, en esta Gilkos. No es tan incorrecta. Porque pues Unohana realmente es el mejor personaje para esta Gilkos justamente. Y es normal que sea el Top 1. Además de que también mucha gente tiró por ella. Entonces es normal que sea la más popular en todos los sentidos. Sin embargo, pues hay gente que utiliza otro tipo de cosas. Que no necesariamente significa que son buenas. Sino que son como alternativas. En este caso, por ejemplo, Bambieta. Entra en caso de que no tengas un main que sea melee. Porque Bambieta pues es range. Entonces no hace mucho daño. Pero tienes sharp shooter. Entonces puedes seguir golpeando a los enemigos. No como a Con. Como vimos hace un momento en la intro. Entonces aquí más o menos es llevar un main. Que más o menos ofrezca algo. Por lo menos. Un poquito de, no sé, la quemadura. O por ejemplo, las metralletas que avienta a la Bambieta. Y dejar de todo el trabajo a tus asistentes. Que son los personajes que se juegan de forma automática. Ahora, algo muy importante. Y la razón por la que quería hacer este video en esta Gilkos. Es porque sabía que iba a salir a Con y Shinji. Dentro del Top de personajes asistentes. Y realmente, si te pones a investigar el personaje. No tienen nada que ver con la Gilkos. No tienen ni el killer. Y los dos son Rage. Entonces no hacen el daño necesario. De hecho, a Con, como podrán haber visto. No tiene Sharpshooter. Entonces todos sus ataques se vuelven uno. Y pues no sirve para nada. Shinji pues tiene el de buff. Pero pues también es lo mismo. Entonces, ¿por qué estos personajes que no tienen nada que ver con la Gilkos? Son pues de los mejores. Porque pues están en el Top 5, por así decirlo. Y a Con es el Top 1. Lo cual es una locura. Pero bueno. La razón aquí es que estos personajes. Ya cuando investigas un poquito más en su kit. Buffean a otro personaje en específico. Y si no han adivinado quién es. Pues sí. Es a la Unohana. Entonces, este equipo ya lo hemos visto antes. Y si han visto videos de cómo pasarse a Gilkos Capitán Melee. Con estos personajes. Pues ya sabrán más o menos de qué va. ¿No? Básicamente es un solo carry con Unohana. En el que pues Unohana hace todo el daño. Pero está potenciada por los buffos que da a Con. Y Shinji en el equipo. Y curiosamente funciona muy muy bien. Sobre todo si tienes a Unohana con todas sus copias. Vas de lujo. O sea, no creo que ocupes nada más. Y de hecho estos personajes los puedes llevar así sin necesidad de que tengan super equipo. O que estén subidos de pociones. Nada por el estilo. O sea, simplemente van ahí para aportar su pasiva. Y eso es todo lo que hacen. Entonces es muy importante que a la hora de checar este top. También tengan en consideración este tipo de cosas. Si un personaje no cumple con las reglas que están mostrando. Y aún así está en el top. Es muy probable que sea un asistente que bufea de alguna manera. O que ayuda de alguna forma a lo que vendría siendo el personaje main. O incluso que bufea al personaje de ataque normal. Porque por ejemplo podríamos llevar, yo que sé, la origine. Por ejemplo. Esta origine no tiene nada que ver con este equipos tampoco. Sin embargo nos ofrece barreras y nos ofrece buffo. Para que a lo mejor, no sé, si tenemos un Yuha o si tenemos a un Abirama. Pues entonces hagan más daño y también estén protegidos. Lo cual es importante. Entonces hay que tener en cuenta eso. Porque pues luego a rato suben personajes que no sabían. Que no servían realmente como querían funcionar. Y pasa eso. Imagínate que subes a la con. Lo subes con la trascendencia y todo este tipo de cosas. Nada más porque lo viste en el top 1. Y luego a rato resulta que no hace nada. Porque pues no tienes a un Ohana. Entonces no tienes a quien bucear. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y siempre pues que vean este top. Verifiquen que el personaje pues cumpla con las reglas. Y si no cumple con las reglas. Más o menos investiguen por qué entraría dentro del top en esta situación. Y bueno, para que no se vayan tan perdidos. Voy a darles unos cuantos ejemplos de personajes que podrían aparecer en ciertas guild quests. Pero que no necesariamente cumplen con los requisitos. Sino que bufean a un personaje en específico. Por ejemplo, si vamos con Rangiku. Podríamos ver que ella tiene la habilidad esta de Team Party. Increase Technic Attribute. Mucho texto. Este tipo de habilidades de Team Party son las que ustedes están buscando en los personajes. Para pues investigar si el personaje es un asistente que funciona. O si es un personaje que simplemente va para bufear a tu main. Entonces en este caso. Esta Rangiku podría bufear algo que sería, no sé. El Toshiro por ejemplo. El Toshiro Beyond Bankai. Y pues podrías verla ahí en el top de repente. Si es que pues el Toshiro se hace muy 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 popular. En cierta guild. Pues que si no me equivoco. La de Squad Zero Melee debería ser una de esas. Aunque ahorita pues ya llegó Yumi Chika. Otro muy 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 popular también. Sería por ejemplo este Hizagi. De hecho este tenemos video en el canal y todo. Entonces pues nada. Este señor básicamente bufearía sobre todo al Ichigo de séptimo aniversario. El Ichigo con el arco. Que dispara flechas rojas. ¿Por qué? Porque pues tiene también la misma habilidad. ¿No? Aumento de daño a Soul Reapers. Cuando hacen un estado negativo de 40%. Y aparte lo aumenta el ataque fuerte ¿no? Entonces este señor está muy bien para ese señor. Y es probable que en las guildkos en las que se use Ichigo. El de séptimo aniversario. Pues es probable que vean a este señor también ahí en el top. Entonces tengan eso en cuenta. Ya otros ejemplos en los que no sabría. Decide si aplica o no. Por ejemplo Steel Kiorra es curioso. Porque Steel Kiorra justamente tiene estos aumentos de daño. Pero él por sí mismo es un main. Entonces probablemente lo puedan ver resistente. Pero también es probable que él sea su propio soporte. En su propia guildkos. Entonces aquí por ejemplo no aplicaría del todo. A lo mejor si la ves. O si lo ves perdón. En la guildkos de Hollow o de Espada Range. Pues él es su propio soporte y está totalmente justificado. Aunque tenga el team party y bla 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 bla. Entonces nada más quería dejar eso en claro. Porque pues hay que tener un poquito de criterio en ese tipo de cosas. Hay algunos personajes que también tienen esas pasivas. Pero pues que no tienen ningún main que las aproveche. En lo que vendría siendo guildkos. A lo mejor en la Limit Breaker Quest. De repente encuentran una forma de hacerlo. Pero pues es un poquito más complicado. Y bueno ahora vamos a pasar al otro tema. Que son las recomendaciones de trascendencia que hizo Keylab para nosotros. O bueno para los jugadores nuevos en general ¿no? Es una pequeña guía que pusieron aquí arriba. Cuando nos vamos a la trascendencia. Que dice Recomended. Y aquí nos dice más o menos el orden en el que deberíamos subir un personaje. Ahora ¿Esto está bien? Sí. O sea en términos generales. Pues sí está bien. Pero no siempre aplica de esta forma. Esa es la cosa que siento que está un poquito mal. Y de hecho ya tenemos videos relacionados a esto de la trascendencia. Y en qué orden hay que ponerlos y bla bla bla. O sea esto no está mal. Si vas a usar al personaje como tal. Vamos a dejar eso en claro ¿no? Si tú actualmente vas a usar a ese personaje de forma activa. En guildkos. En Limit Breaker Quest. Para farmear. Para la historia. Para lo que sea. Si lo vas a usar de forma activa. Este es el orden recomendado para un personaje de SP. Si nos vamos a un personaje de ataque. Lo único que va a cambiar. Si no me equivoco. Es que en vez de ponerle primero SP. Nos va a recomendar que primero le pongamos ataque. Si no me equivoco. Y el SP hasta el final obviamente. Entonces esa sería la parte en la que por ejemplo. No está mal porque lo explica bastante bien Kailab ¿no? Un personaje de ataque normal. Realmente el SP lo necesita muy 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 poco. A no ser que vaya a ser un armado híbrido. Como con algún personaje que se lo pueda permitir. Como el chat este de Thousand Year Blood War Rojo que salió ¿no? Pero bueno. Aquí faltan un par de opciones más. Que son opciones que no ha considerado Kailab. Pero que la gente usa. Porque ya es conocimiento popular. Y eso sería por ejemplo. En caso de que tu personaje sea un link. En caso de que un personaje sea nada más que un link. O sea no lo vas a usar nunca. O bueno. A lo mejor lo usas de vez en cuando. Pero principalmente va a ser tu link ¿no? Por ejemplo yo que sé. Es que no sé si tengo personajes subidos bien. Mira por ejemplo. Este ok. La tiene. Este tipo de personajes. Que solamente van a usarse de link. Y no van a usarse de forma activa. Porque o ya son muy viejos. O realmente no te interesa el personaje. O realmente funciona más de link. Que otra cosa. Deberían armarse de esta forma. Y aún así te lo recomiendan con Focus. ¿Por qué? ¿Por qué se arman sin el Focus? De hecho el Focus aquí lo cambiaremos hasta el final. Porque el Focus es la única estadística que no se hereda a tu personaje que está equipado. Entonces aquí es mejor ir primero por SP. Luego ataque. Luego vida. Luego defensa. Y al final Focus. Porque pues el Focus no se va a heredar. Y es realmente innecesario para aumentar tus estadísticas como tal. Y si le pones SP y luego le pones ataque. Lo puedes llevar por ejemplo. Tanto en un personaje de ataque. Como en un personaje de SP. Y es un poquito más fácil. O más libre de usar. Otro armado muy 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 importante. Es el de PvP. O sea el de las Brave Battles. Que están acá abajo. Este tipo de armados. Son también un poquito diferentes. A veces se pueden llevar así como están. De hecho estoy buscando a... ¿Qué se va a ponerle así? Estoy buscando el Yamamoto. Que es ya conocido por ser de PvP. En PvP normalmente vas a ver que la gente lleva este tipo de build. O sea. Más o menos siguen el orden. Pero en vez de darle prioridad al Focus. Primero le dan prioridad a lo que vendrían siendo estadísticas defensivas. Que son la defensa obviamente. Y la vida. Que el ataque siempre va a ir primero. Eso sí. Hay gente que a veces pone la vida primero. Pero de preferencia es ataque, defensa, vida. ¿Por qué? Porque la vida sí tiene algo que ver. Pero la defensa es un poquito más importante. Porque es un stat que te permite reducir ese daño. Entonces siempre es defensa primero. Y luego vida. Para ya después tener un señor un poquito más tanque. ¿Por qué? Porque normalmente en Brave Battles. Lo que tú quieres es aguantar lo suficiente los golpes de los otros enemigos. Y a veces basta con que tú metas un estado negativo. O a veces simplemente basta con que tú aguantes más para poder ganar la pelea. Sobre todo en combates en los que estás más o menos igualado. O podría decirse en esa forma. También por ejemplo. Ahorita que están los personajes estos que son inmortales por cierto tiempo límite. Te conviene ser un poquito más tanque. Porque pues si puedes aguantar esos 10 segundos a ese personaje. Ya alarmaste. El personaje se va a morir tarde o temprano. Ahora bien. Hay gente que últimamente ya está llevando focus. En su personaje como segundo slot. Y eso es porque nuevamente estos personajes nuevos que tienen esa inmortalidad. Pues se benefician mucho de eso. De que son inmortales. Entonces si se mueren realmente no hay mucho problema. Porque van a seguir atacando. Entonces en el caso por ejemplo de este origen. Yo podría ponerle focus de preferencia al slot número 2. ¿Por qué? Porque es un personaje que necesito que mate rápido. O sea morir no hay problema porque va a estar 10 segundos en el limbo. O sea atacando a pesar de que ya a lo mejor murió. Entonces las estadísticas defensivas a lo mejor no son tan importantes. ¿Se pueden llevar? Sí. Porque por ejemplo a lo mejor quieres que no se muera tan pronto. Y que no active su inmortalidad. Luego luego en la partida ¿no? A lo mejor quieres que aguante un poquito más. Por si logras dar la vuelta a una partida o que se yo. Pero en esta ocasión. Pues por ejemplo estos personajes inmortales. Que tienen esta habilidad que se llama Persistence. Creo que se llama. ¿Dónde está? Ajá. Break Battles Only Persistence. Esta habilidad. Si la tienen. Puedes llevar focus. O sea te puedes dar ese lujo de centrar un poquito más el personaje. A que haga más 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 daño. Pero bueno. Básicamente eso sería todo. En cuanto a las explicaciones. No sé si ha quedado claro. Igual si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios. Y ahí yo con gusto se las respondo. Pero pues quería hablar de esto. Porque creo que son datos que están bien hechos. O sea la idea está bien. Pero hace falta un poquito de contexto por parte de KeyLab. Para que la gente entienda. Cuál es la función de dicha guía. O sea no digo que las guías sean malas. Simplemente. Creo que les falta explicar. Por qué están organizadas de tal forma. ¿No? Entonces pues nada. Yo los dejo. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.